Defensores del maíz, entre los que se encuentran personalidades del medio artístico junto con activistas de Greenpeace, acudieron a Palacio Nacional a exigirle al nuevo gobierno la protección de este grano. Los manifestantes desplegaron una manta con la leyenda Peña Nieto protege el maíz mexicano fuera Monsanto. Asimismo, entregaron cinco cajas fuertes llenas de maíz nativo como símbolo del gran tesoro que es y una carta dirigida al presidente exigiéndole la prohibición de siembras de maíz transgénico firmada por Greenpeace y 33.758 mexicanos. Defendiendo el maíz mexicano y todas las semillas que le pertenecen a la creación y no pueden ser patentadas por ninguna empresa transnacional. Los mexicanos y mexicanas somos de maíz y no podemos permitir que se deje en manos de transnacionales como Monsanto. Necesitamos que las autoridades se comprometan a defender para México y para las futuras generaciones el maíz. Es incuestionable la defensa del maíz nativo. Estas mazurcas que sostenemos en las manos es el más grande tesoro que nos legaron nuestros ancestros. No queremos transgénicos en México, queremos alimentación natural, soberanía y al mismo tiempo salud. Greenpeace asegura que cada vez hay más pruebas del daño al medio ambiente y los riesgos de la salud humana por el cultivo y consumo de maíz transgénico. Sin embargo, la empresa Monsanto intenta introducir estas semillas en el mercado mexicano con una publicidad que promueve el combate al hambre y el cambio climático. Cabe recordar que en contra de estas intenciones desde el 2007 inició la campaña Sin Maíz No Hay País que ha reunido a más de 300 organizaciones del campo, ambientalistas, la sociedad civil, académicos, celebridades y ciudadanos en defensa de esta semilla de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.